Debido a los cambios bruscos de temperatura y a la falta de prevención entre las personas, sobre todo vulnerables a contraer enfermedades respiratorias, como son los adultos mayores, se han registrado ya en lo que va del año alrededor de 20 casos de neumonía en el hospital local del Issste, dijo el director de ese nosocomio, Miguel Ángel Camacho. Bueno, ahorita hemos tenido nosotros un incremento en las infecciones respiratorias agudas, típico de la temporada invernal, los cuadros respiratorios, vía respiratorias altas es la más común, neumonías, tenemos igualmente el comportamiento de acuerdo a la temporada invernal, yo creo que debemos de tener cerca de 4 o 5 casos hospitalizados ahorita, estaríamos hablando de cuadros de neumonía, en lo que va del año aproximadamente unos 20 casos. Señaló que es por eso que las personas deben tomar las medidas preventivas que les permitan evitar enfermarse de infecciones respiratorias complicadas, como es la neumonía y la bronquitis. Ante esa incidencia de casos, Miguel Ángel Camacho recomienda. Se recomienda, sobre todo en los extremos de la vida, estar vacunándolos con la vacuna de la influenza y con la del neumococo, igualmente llevar medidas preventivas en el hogar, una buena alimentación con alimentos que sean ricos en vitamina C, muchos líquidos, no automedicarse es muy importante, no estar abusando de lo que son los antibióticos y estar acudiendo al médico cuando sea necesario. Puntualizó que los casos que mantienen hospitalizados por cuadros de neumonía corresponden principalmente a adultos mayores que presentan previamente algún padecimiento crónico degenerativo, como en la diabetes, la hipertensión o alguna cardiopatía. Con imágenes y edición de Eric Bandilla, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.